¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar por fin el van tour de nuestra furgoneta camper. No sé por qué, pero la gente que hace los van tours siempre habla del vehículo en sí al empezar, pero me parecen datos bastante aburridos. Yo os los digo igualmente. Es una Ford Transit L2 H2, la compramos con 90 y pico mil kilómetros, es del 2003, mide 2,65 metros de altura, 5 y pico de longitud y tiene 3 asientos. Pero bueno, ya está, terminamos con el tema aburrido y vamos a ir a la cosa más interesante. Y aquí tenemos nuestra maravillosa entrada. Hemos pegado un par de cactus con Sicaflex, viva el poliuretano. En verdad creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en toda la furgo, porque lo bueno de los cactus es que duran la vida, no tienes que regarlos y creo que es un factor así bastante cuco y mono. Una mini estantería para las cosas cuando estás fuera. Aquí tenemos nuestro queridísimo escalón en curva. No lo hagáis, no lo recomiendo. No tenéis ni idea lo difícil que es hacer las cosas en curva. A mano derecha tenemos aquí un compartimento escondido para los zapatos. Un espacio bastante pequeño, pero en verdad es la hostia el tener un espacio dedicado para los zapatos, porque una furgoneta todo se te llena de mierda y que puedas entrar y lo primero que hacer es poner el zapato sucio aquí y deshacerte de ello es lo mejor. Y aparte, todos sabréis que es súper importante aprovechar todos los espacios dentro de la furgoneta. Y este cajón de aquí era un espacio muerto, ya que está justo detrás de los asientos delanteros. Subiendo por aquí tenemos unas luces LED, dos puntos para cargar y aquí tenemos el separador entre los asientos y la cabina de atrás. Nos hubiera encantado al haber hecho un espacio aquí grande para poder acceder a ello, pero al ser tres asientos no podíamos. Y esto es una forma fácil de poder ver un poco lo que está pasando detrás cuando se te está cayendo todo. Todas estas cosas están hechas de materiales reciclados. La mayoría de la madera y estas cosas lo encontramos o en el suelo, en las basuras, en los puntos limpios o en Hualapo. Aquí está nuestro espejo hecho a mano gracias al Ikea, que estos te valen un euro sin contar al Ikea. Un marco que hice usando trozos de MDF, de nuevo, encontrados en la calle, para ver lo mona que estás. Pero por favor, chicos, que estoy en verde para hacer el vídeo, el bantur de hoy, para estar todo a conjunto. Y aquí tenemos un montón de almacenaje encima de la cabina. Aquí guardamos nuestras cosas personales, las toallas, las sábanas y, por cierto, chicos, un super hack. Estas bisagras hidráulicas en el Leroy Merlin te cuestan como 10 pavos cada uno y nosotros los compramos por AliExpress, un pack de 4 por 11 euros. Así que, 2,50 cada uno. O sea, el mejor invento del mundo, entiendan, por favor. Que es que antes, en nuestra furgoneta antigua, solía sujetarlo con el moño, ¿sabes? Así que esto os lo juro, invertir y ponerlos. Y ahora pasemos a nuestra maravillosa cocina. Yo creo que es mi parte favorita de toda la furbo, pero más que nada por estos azulejos, que los echo yo a mano, porque a veces se me va la olla. O sea, usando la típica arcilla que usabas en el cole, de estas de secado al aire, pintándolo como loca con un compresor y barnizándolos. Para todos los que estáis camperizando, es muy difícil encontrar azulejos chulos que pesen poco y que no sean de estas de pegatina de vinilo. Y por eso decidí hacerlos yo sola. Tengo un vídeo por aquí explicando cómo los hice. La encimera son dos estanterías de madera que compramos como por 15 pavos cada una. Decidimos recortarle un circulito, no muy bien recortado, pero bueno, para meter una zona para el compost. Ya que así, si estás aquí cortándote la comida y tal, puedas directamente tirar la comida. Para nuestro lavabo, decidimos usar una paellera. A ver, yo creo que es buena idea. Nos costó como 10 euros, está esmaltada y va a juego con el grifo. Y es que cuando te pones a mirar los lavabos que hay o fregaderos para una furgoneta, o son súper caros o las dimensiones no entran, con verdad son bastante cerros. Y nos pareció una buena alternativa. Eso sí, obviamente, como la parte de abajo es plana, tienes que estar ahí con la mano quitando todo el agua sobrante. Pero bueno, queda mono, ¿vale? Decidimos invertir un poco en un grifo de estos que es retractables o retract... ¿cómo se llamen? Porque así te da un poco más de libertad de posicionamiento para lavar los platos. Hola a todos, esto es Lara del futuro autopromocionándose. Cero vergüenza. Si no lo sabíais, YouTube ahora tiene una opción de hacerse miembro de un canal. Por solo 99 centimos al mes, es una forma de apoyarme y también vosotros tener acceso a información y vídeos exclusivos. El mes pasado subí nuestro diagrama eléctrico para que mis miembros pudiesen usarlo como referencia y también les di acceso a la lista de nuestros productos usados para el sistema eléctrico con enlaces y precios incluidos. Y este mes subiré parte número 2 de esa lista, es decir, un Excel completo de todos los productos que hemos instalado en la furgoneta para que os hagáis una idea y una referencia de cuánto nos ha costado la campeonización, para ahorraros horas y horas y horas y horas de buscar los productos y los precios más baratos. Y si nos interesa, bueno, podéis haceros miembros del canal igualmente, que por 99 centimos al mes agradezco un montón el apoyo. Volvemos al vídeo. Que nunca te falte espacio para las tazas, que nosotros estuvimos estudiando la distancia exacta para poder poner las tazas, porque tú, claro, cuando estás conduciendo, esto se mueve. Y lo más irritante que existe es estar 4 horas conduciendo y estas que estén aquí dando golpes. Así que medirlo con espacio correcto. Creerme que me lo vais a agradecer. Aquí, bueno, tampoco nada complicado. Almacenaje, cosas de basura, papel, cosas de limpieza. Aquí tenemos pues todas las ollas y las cosas para cocinar. Lo veis que ahora mismo está un poco vacío, porque para los que no lo sabíais, nosotros la furgoneta la alquilamos. Desafortunadamente, no disfrutamos todavía de esta furgo, porque no tenemos las pelas para hacerlo. Así que hoy en día la alquilamos y por eso está todo un poco asá. Aquí pues eso, un especiero, mira qué mono. Mira cómo cierra, mira cómo abre. Smile me mata, porque este especiero ha sido lo peor del mundo. Hemos tardado meses en arreglarlo, porque claro, cuando esto se rompe, ponerte aquí a taladrar metido es lo peor. Pero bueno, mira qué mono. Aquí dentro tenemos pues el serrín para el baño, que ahora os lo explico. Tenemos el agua, extintor, muy importante chicos, pillaros en extintor. Tenemos el kit de emergencia y también la botella de butano. Nosotros tenemos una botella de 2,7 kilos, creo que es, que es más que suficiente, ¿vale? O sea, esto te dura entre tres semanas y un mes. Y aquí tenemos pues nuestro cajoncito, pues con las cuatro cosas, no sé, lo típico. Tampoco creo que sea muy interesante como este cuchillo. Aquí arriba tenemos nuestro fogón. Decidimos pillar este fogón. Puedes, en una furgoneta camper, puedes perfectamente poner uno portátil. Son muchísimo más baratos, no tienes que homologarlo, lo puedes sacar fuera, etc. Pero personalmente pienso que queda mil veces mejor que esté integrado. Que esto sea como una casa, que estés cocinando pues como harías en casa. Es mucho más fácil de limpiar. No tienes que estar poniendo, sacando, no se mueve. Y bueno, que yo creo que queda mejor. Aquí tenemos enganchados el azúcar, el té y el café. Que a ver, que esto lo hemos visto todos en Instagram y en YouTube. Todo el mundo hace esto. No es novedad el taladrar unos tarros a la parte de arriba de tu cocina. Pero bueno, yo lo enseño igualmente. Y aquí arriba tenemos... ¡Tachán! Por favor, es que hidráulicas. Vamos a abrir este también. ¡Wuuh! Y aquí tenemos pues todos los platos cubiertos. Esto para mí también me parece un cacho invento. Que a ver, que lo hice usando madera reciclada. Y unos palitos que encontré en el chino por 1,50€. Que lo que te hace es que te permite tener pues toda la vajilla separada. Obviamente yo esto lo he hecho personalizado para nuestra vajilla. Pero ¿qué es la hostia? Porque tú estás conduciendo y nada de esto se mueve, ¿sabes? Y en la furgo es muy importante tener todo bien anclado. Así que aparte de estas bisagras, también tenemos los clips estos en todas partes. Súper importante que todo te cierre bien y que no se mueva cuando estás conduciendo. ¡Ah! La planta que la mató. Aquí arriba tenemos nuestro cacho extractor de Fiamma. Hay muchas marcas. Yo es la que recomiendo. Precio medio. Y tienes dos tipos. Tienes las que solo abren. Y luego también tienes las tipo de claraboyas que también tienen un extractor o ventilador. Como en este caso. Nosotros en total tenemos tres claraboyas. Uno en el baño. Uno en la zona de la salón, comedor, cama. Y este de aquí. Pero este es el único que tenemos con extractor. Porque era demasiado caro comprarnos tres con extractor. Entonces nada, en verdad mola bastante. Lo enciendes y lo bueno es que tienes in-out. O sea, dentro-fuera. Lo que te permite es sacar aire para poder, pues yo que sé, respirar a 40 grados en verano. O tenerlo en modo extractor cuando estés cocinando. Muy importante. Ventilar. Que si queréis racanear y no pillaros un extractor. O sea, abrir las ventanas, cortaros un agujero. Me da igual. Pero ventilar mientras estéis cocinando. Y aquí abajo tenemos nuestra nevera. De nuevo, completamente vacía. Preparado para el alquiler. Mira qué bajos somos. Les dejamos aquí unas cervecitas y unos chocolatitos. Y la nevera es una nevera de 2,20. De unos 93 litros. Ah, y bueno, se me ha olvidado. Es que soy un desastre. Se me ha olvidado un poco una zona de la cocina. Que tenemos esta zona de aquí. Que nada, un poco de almacenaje. También para que esté así en curva. Que obviamente esto también lo hemos hecho por agrandar este espacio de aquí. Fuimos muy meticulosos con nuestro diseño para poder tener el baño en este lado. Y la cocina en forma de L. Y la única forma para que este espacio no pareciese muy espachurrado. El curvar el canto de la cocina permite así una cosa más espaciosa. Y luego por último aquí, este es un inventito que por favor chicos. Yo creo que esto es una monería, ¿eh? Es para los animales. Cuando alquilemos la furgoneta a gente con animales. Lo bajamos así. Y así tienen los dos boles. Eh, qué monada. Y ahora, bienvenidos a nuestro baño. Bueno, esta puerta de aquí es una puerta que hemos creado usando policarbonato. Que es lo típico que usas para los techos. ¿Por qué? Porque las mamparas son carísimas, tío. Yo no entiendo cómo la gente puede gastarse 400 pavos en una mampara de plástico para las furgos. Pero bueno, cada uno lo suyo. Nos costó como 20 pavos. Le pusimos... Espera, aquí pongo. Le pusimos un vinilo rollo mate para que no pudieses ver a la gente cagando o duchándose. Bueno, que si te mola el rollo pues lo dejas translúcido, ¿no? Pero bueno, cada uno lo que quiera. Entonces así, pues eso. No puedes ver a la persona completamente desnuda. Le pusimos un pomo, unas varitas a cada lado para que se puedan abrir y cerrar. Y funciona perfectamente. Seguirme dentro del baño. A ver si puedo. Ay, mis preciosos azulejitos. De nuevo, mi pobre pareja es que me odia a muerte. Porque el pobre, él está construyendo todo y yo estoy tres semanas recortando azulejos. Estoy muy orgullosa de esta pared, ya que son unos azulejos. Está todo hecho de material reciclado. Son palets de madera y usando un barniz marino, como seis capas, para intermeabilizarlos. A día de hoy, la gente se ha duchado mil veces y funcionan. A la hora de construir el baño, hicimos aquí un recoveco para poder tener el gel, el champú y cosas así más simples. Ya que no iban a incordiar en el momento de estar moviéndote y duchándote. Y ahora hablemos del maldito poti. Para los que lleváis bastante tiempo viendo nuestros vídeos, habréis visto que hicimos un poti casero, hecho de fibra de vídeo. El poti en sí era un invento que funcionó bastante bien. Creamos un separador de orina, ya que los separadores de orina cuestan unos 150 euros. Y me pareció una alternativa barata y fácil de hacer. El problema que teníamos no era en el poti en sí, sino que en nuestro diseño, para poder acceder a las zonas del pis y las heces, tenías que levantar la tapa. Y eso causaba que entrase agua dentro de la caja. El caso, que era un lío. Hicimos dos o tres inventos más, pero siempre había el mismo problema. O entraba agua por aquí, o entraba agua por allá. Bueno, un coñazo. Y por eso decidimos que en verdad, a veces, hay que hacer las cosas simples. Creamos un escalón y pusimos un poti que nos costó 30 pavos en Amazon. Es un poti súper simple. Lo abres, le pones una bolsa y cagas. A decir verdad, nos va de perlas. Lo único que tienes que hacer es echar un poco de serrín. Meas, cagas, haces lo que te dé la gana. Vuelos echar serrín. Y es que no huele. La bolsa la puedes cambiar cada día, cada dos días. Bueno, como te apetezca. Pero nos parece una forma mil veces más higiénica y mil veces menos asquerosa que los potis químicos. Y desafortunadamente, los otros inventos, pues, no nos terminaban de funcionar. Para la próxima, sí que pondremos un separador de orina casero, pero lo construiremos de una forma más eficiente. Tenemos un par de lucecitas y aquí tenemos otra claraboya para ventilar y eso, poder respirar un poco. Y ahora, bienvenidos a nuestro salón. Pensamos en muchísimas opciones de cómo hacer este espacio, salón, cama, comedor, qué tipo de pata, qué tipo de mesa, bla, bla, bla. En nuestra furgoneta antigua teníamos una cama fija y era la hostia. Pero tengo que decir, el espacio que nos da este sofá cama convertible no tiene precio. Para la mesa, de nuevo, esto es un palet de madera que encontramos en la calle. Lo barnizamos y le pegamos una pata. En verdad, es un invento súper simple. Son dos partes encastrables, las cuales taladras al suelo y a la mesa. Y una pata de metal y ya está. A ver, que no es lo más estable del mundo entero, pero bueno, aquí comemos cuatro personas encantadas de la vida. Lo puedes girar, que me mola bastante, porque te da mucha más versatilidad el que puedas moverte aquí. Luego, eh, eh, bueno, si tienes culo grande, pero bueno, salir por acá, ¿sabes? Te permite más movimiento. Y otra razón por la que usamos este tipo de pata y la razón por la que no hemos puesto otro espacio aquí de almacenaje es porque esta opción nos permite quitar la mesa de completo y tener un pasillo para entrar desde fuera adentro. Que cuando tenemos invitados es mucho más cómodo poder sentarse, relajarse y no tener nada en el medio. Y aquí tenéis nuestros dos sofá camas. Este de aquí mide unos 60 centímetros y este de aquí 45. Y los dos miden 1,40 de ancho. Usamos una goma espuma que encontramos en el mercadillo de toda la vida. Mi queridísima tía nos hizo las fundas porque, por lo que me han dicho, es carísimo pedir que te lo hagan. Así que hazlo tú mismo o me contactas y mi tía te lo cose. Y por si no os habíais fijado, las Ford Transit son bastante estrechas en comparación con una Fiat Tucato o una Citroën Jumper. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil meter la cama de lado a lado en vez de largo. Porque de aquí a aquí solo mide como 1,75 metros. Y por eso nosotros decidimos recortar dos zonas en cada lado de la furgoneta para poder incrementar la cama 5 centímetros a cada lado. Y para crearlo hicimos un marco y la parte de atrás aquí tiene Kiflex. Esto de aquí es tela con Kiflex. Lo que nos ha permitido agrandar la cama unos 10 centímetros. Y merece la pena hacerlo completamente. Otro detallito que le hemos metido es que si os fijáis en las puertas, de nuevo, todo esto es friso encontrado en Wallapop. Que pillarlo todo de segunda mano es lo mejor que hay porque te sale a mitad de precio. Y como muchos frisos son universales, no te darías cuenta que el friso de esta puerta es distinto a la parte de ahí abajo o distinto a la parte de ahí dentro. Cuando lo pintas todo parece homogéneo. Y ahora lo vamos a convertir en formato cama. Decidimos... A ver si puedo subir. Decidimos meterle dos luces LED de estas táctiles de AliExpress. Viva AliExpress. Que así por lo menos puedes estar leyendo que uno tenga la luz encendida, el otro apagado y esas pijerías. Tenemos almacenaje en la parte de arriba con un ganchito aquí para meter la ropa, calzoncillos y esas cosas. No es mucha cosa, pero bueno, bienvenido al mundo camper. No puedes ir por la vida con 40 maletas. Debajo de las luces hay dos puntos de USB para cargar el móvil y esas cosas. Y tenemos otro punto USB aquí. Y aquí lo que veis es nuestra pantalla de proyector casero. Una sábana vieja cosida. Tenemos aquí nuestra plantita, que en verdad no tengo ni idea como sigue viva. Que lo hicimos un poco de amago para esconder la alarma de humo. La cama pues mide más o menos... Si os fijáis... Espera. Es que no quiero ensuciar. Mide de aquí a aquí un metro ochenta y cinco por ahí. Y de aquí a aquí un metro setenta y nueve. Mis pies. Para que no ensucie. ¡Qué ricos! Aquí arriba tenemos otra claraboya y un mini inventito que hemos creado son estos oscurecedores de aquí. Básicamente compramos unos imanes del AliExpress, los cosió dentro del oscurecedor, pegamos un par de imanes aquí a lo loco, a la claraboya... Y en verdad lo más fácil del mundo. Lo pones así y al ser imán, todo se pega. ¡Tarán! Creo que es una forma súper barata y asequible de crear oscurecedores. Ya que comprar los que vienen con las claraboyas son carísimos. Hacértelos a medida también y por dos euros te compras esto. Y lo último que me falta por explicar de la zona aquí de la cama es ¿qué demonios es esto de aquí? Estos son los típicos imanes que tienes, que pegas en la parte de enfrente del coche para pegar el móvil. Pues se lo pegue al proyector portátil para que así puedas hacer clic, poner, quitar y no tengas que gastarte 50 pagos en hacer un soporte para el proyector. Y ahora voy a explicaros... Mira qué bien he hecho la transición. Bueno, explicaros la parte de atrás de la furgoneta. Empecemos por aquí, que es la zona de agua. Por aquí tenemos almacenaje, que va todo en la distancia de la cama. También puedes acceder a ello a través de estas tres puertas que hemos construido. Aquí es nuestro punto donde rellenamos el agua y aquí tenemos nuestro depósito de aguas limpias. Nuestro depósito son de unos 83 litros y como tampoco teníamos pelas para estar gastándonos dinero en sondas de nivel y tal, le recorté aquí una tira para que pudiésemos ver cuánto de lleno estaba el depósito de agua. Ismail, que es que el chico es muy listo, le ha puesto una lucecita para que puedas ver mucho más fácil, que lo podéis ver ahí, la altura del nivel del agua. Bueno, es una forma barata de poder hacerlo. También hemos instalado una ducha de estas exteriores para poder limpiarte los pies, los perros o yo qué sé, darte una ducha en verano. Y aquí debajo, como tuvimos que instalar este escalón, la altura de la cama era muy alta y no nos quedaba otra que poner un escalón para que pudieses saltar bien encima de la cama. Y por no desaprovechar el espacio, instalamos un cajón. El cajón en verdad va hasta el fondo, pero bueno, es que las bisagras que compré del loro en Berlín no me permiten sacarlo más porque me costó tres pavos. Y aquí, en este lado, es donde guardamos todas las cosas exteriores de la furgoneta. El camping gas, la mesa de camping, las sillitas, el toldo casero, ya que nosotros queríamos tener un toldo para la furgoneta, pero los que existen de Fiamma y estas compañías son carísimos. Es que son 300 pavos para tener un poco de sombra. Mi abuela tenía un trozo de lona por casa. Le metimos un par de remaches, compramos dos mastiles en el decatlón por 10 pavos, taladramos cuatro agujeros en el rael de la furgo, un toldo por 15 pavos. Para que funcione todo el sistema eléctrico en la furgoneta, tenemos una zona designada para toda la parte eléctrica, la cual está debajo de la cama a mano derecha, que para ti sería mano izquierda, ¿no? En el vídeo, sí. Bueno, aquí, en el que tenemos una batería de litio de 100 amperios, un inversor de 1000 vatios, un regulador de carga solar, tenemos dos placas solares en el techo que suman a 320 vatios y un booster que nos permite cargar la batería también mientras conducimos. El tema de electricidad es un tema bastante largo y complicado. Hice un vídeo hace un par de semanas explicando todo lo que necesitáis saber sobre el sistema eléctrico para novatos como yo. Así que echarle un vistazo ahí si estáis interesados. Y lo último que me falta es el sistema de agua a mano derecha. ¿A ti, no? Sí. Derecha. Que tenemos el tanque de 83 litros de aguas limpias, tenemos un vaso de expansión, una bombona de agua, un boiler de 9 litros y una calefacción estacionaria para que así podamos tener así calefacción y agua caliente en invierno. Y cuando nos estamos duchando y todo eso, toda esa mierda y todo ese agua sucia se mete en un depósito de aguas grises debajo de la furgoneta de unos 78 litros. Se nos está haciendo tarde, se está anocheciendo, ya no queda sol, hay un perro ahí ladrando, tenemos que alquilar la furgoneta, así que aquí termino el vídeo. Muchas gracias por verlo, espero que os haya molado y ya está, ¿no? Hasta dentro de un par de semanas. Chao, chicos.